La prioridad del taller arrendado por el trabajador por cuenta propia, Javier Hernández, lo tienen las ambulancias. Con la llegada a la provincia de medios de baterías y neumáticos como parte de un apoyo del Ministerio del Transporte, en tiempo récord se repararon seis carros para la prestación del servicio sanitario. Los problemas, mientras más rápido se resuelvan, mejor para todos, porque casualmente es algo neurálgico que es las ambulancias, que están trabajando, no paran de trabajar. Entonces es nuestra gran manera para aportar ahí, porque los ambulancieros están haciendo su trabajo, los médicos, todo el servicio sanitario está haciendo lo mejor posible, con condiciones a veces bien duras, pero bueno, estamos trabajando y resolviendo los problemas lo antes posible, que es la meta de nosotros, que ahora mismo entraran dos ambulancias y que se vayan lo antes posible, así de como un cuerpo guardia más o menos así. Hoy la provincia cuenta con 25 carros distribuidos para la prestación del servicio sanitario. Está prestando un servicio y creo que es un servicio bastante eficiente y bastante rápido también, pues a veces salimos bastante rápido y creo que sea bueno. ¿Tengo entendido que ustedes cuando llegan acá a las ambulancias se para cualquier reparación que estén haciendo a otro vehículo para precisamente priorizar el tema de las ambulancias? ¿Qué quiere al respecto? Tenemos una prioridad en eso. Entramos y se nos prioriza el carro de nosotros antes que todo. Son materiales gastables que se deterioran mucho y con el uso es inevitable, es algo que hay que mantener en cambio constante, ¿ves? Porque los filtros y esas cosas podemos adaptar y poner otro tipo de filtros para los cambios de aceite, pero las gomas son gomas y hay que ponerlas, ¿ves? Eso vino muy bien y las baterías, por supuesto, estos carros consumen mucha electricidad porque tienen luces, tienen sirenas, algunos tienen equipos adentro de salones para dar los primeros auxilios y entonces es fundamental que tengan eso y muchos estaban parados por esos productos porque no tenían ni goma ni batería. Esto vino en un momento muy importante. También la empresa provincial de servicios comunales se benefició con la entrada de los medios. Fueron reparados siete carros, los cuales suman 14 en disposición de los servicios necrológicos. A partir de la gestión realizada por el Ministerio de Transporte de la entrega de 16 gomas y cinco baterías de 110 amperes, fueron restablecidos siete carros fúnebres que prestan servicio necrológico en la provincia. De igual forma, es justo reconocer el trabajo que viene realizando la empresa integral de servicios automotores en función de alistar otros seis carros fúnebres que presentan problemas por reparación, electricidad, chapistería y ajuste de otros accesorios. Una de las empresas punteras en la provincia, la agroindustrial de Grano Sur del Jíbaro, suma también su contribución con la compra y venta de baterías en MLC a CUP. Alternativas que busque el país en el enfrentamiento a la COVID-19. En una situación epidemiológica marcada por el recrudecimiento del bloqueo a la isla, crecen ejemplos del accionar de las empresas socialistas con trabajadores por cuenta propia en búsquedas de soluciones en tiempos de pandemia. El camarógrafo Alexey González y Marcos Sejas Becker, Noticiario en Marcha.